¡Soy Zed Aspulti! ¡Ah, no! ¡Hola! ¿Todos vienen aquí a la entrevista? ¡También yo! ¿Y tú qué manejas? Yo traigo una pisilleta. ¿Listos para recibirlo, señor Gru? ¡Ah, claro! ¡Gracias! ¡Y a Jump Boys! ¿Villanas distinguidos? ¡Mi nombre es Gru! ¡Siento que estoy hablando muy fuerte a pesar de nuestra cercanía! ¿De verdad se requiere que yo utilice este volumen? ¿En serio crees que un insignificante niñito puede ser un villano? ¡Sí! ¡Soy un buen villano! ¡No les aconsejo retarme! ¡Vuelve cuando tengas algo malvado para impresionarme! ¡Tiene mi piedra! ¡Acá va el ladrón suelo! ¡Vuelve! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Puto! ¡Lleva la piedra a la guarida! ¡Yo los distraigo! Yo lo arreglo. Este es el mejor día de mi vida. Este niño le robó algo a los mayores villanos del mundo. Ahora de Andacama, ahora voy a ser un supervillano. Solo necesito a Otto. ¿Dónde está Otto? Sí, 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 sí. Poña Posso para ti en la puta. ¿Me estás tomando el pelo o qué? Otto, ¿dónde está la piedra? ¡Uuuh, biga historia! Porca le dandruff, cuando le pari pari mener... ¡Y le maco pa' aquí bergar! ¡Ah! ¡Ah! La papi tuarell. ¡Ah! ¡Oh no! ¡La partida! ¡La bola! ¡Basta, amigo! No le puedo stop a... ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Aah! ¡Ah! ¡Ah! Ah ¡Ah! ¡Ah! Ah! ¡Ah! Ahah ¡Ah! Ahah! ¡Ah! Ahah ¡Ah! ¡Ah! Ah! Ahah...! ¡Ah! Ahah ¡Ah! ¡Ah! ¡AhAh! Ah! ¡Ah! Ah! Ah ahah ¡Ah! ¡Ah! Ahahah! Ahla, la punella... Oh, no quería asustarnos ¿Y dónde está Gru?